Hay que conectarlas y la conexión hay que diseñarla. En este caso, la conexión iba a ser al momento de él. Y entonces, diseñamos una conexión de acuerdo con las personas que iban a conseguir esto. Pero no los contratistas, los soldadores, los mutadores. Y diseñamos esta conexión, que iba a ser la consulta del edificio, porque iba a ser muy fácil de hacerse. Y esta conexión, una vez que la diseñamos y la reconocimos como la mejor, decidimos meterla a la mano. Las placas son de diferentes espesores, puestas en diferentes momentos. La cargué en el mismo programa de análisis, aquí la voy a resolver. Para que tengan una idea de cómo es la necesidad de resolver esto. Este es un modelo muy sensible, los modelos más complicados saben. Estos son los miembros, ya con todas las placas de conexión simulados. Y vamos a verlos con un código de colores de acuerdo con los resultados del análisis. Aquí podemos, ahorita se ve muy confuso, pero podemos aislar, por decir, vamos a aislar una de las pequeñas placas que van arriba. Ahí analizamos sus esfuerzos, ahí diseñamos las soldaduras. Con estos esfuerzos, con estos esfuerzos, nos vamos a diseñar soldaduras, etcétera, revisar la placa misma. Podemos aislar cada uno de los elementos, por ejemplo, estamos largos, en fin, no me voy a dejar. La idea de hacer esto era diseñar la condición, en primer lugar, pero, en mucho lugar, en mucho importante era conocer de qué orden eran las reflexiones. en relación con las líneas grises, la estructura original y la línea azul, las barras, las blancas azules, se puede ver cómo se deformaron amplificando la deformación 50 veces. Esta deformación se compara con la deformación que tenían los cubos, las barras, directamente llegando a los nubes en forma ideal, y se encuentra la diferencia que hay de deformaciones y esa es la progresividad por la colección, para poder saber cuál era la deformación que íbamos a tener después de ser la colección. Resultó del orden de los mismos perros, o sea, los tres se subían a los seis. En ese momento, en esos estados, cuando se nos dice que la capa, la brillante exterior del bongo iba a ser recuperada. Originalmente, esto se había hecho con paneles prefabricados, que se iban a formillar de alguna forma de estructura. Nosotros diseñamos de estructura por las cargas producidas por paneles, etc. No llegamos al detalle de cómo se iba a formillar, porque se cambió de idea y se decidió cumplir el complejo. Entonces, tuvimos que cambiar toda nuestra geometría y nuestro parámetro de diseño. Aquí podemos ver nada más, con cantidad de velocidad, el interior a través de estos puertos, el interior de la caja de este auditorio. Entonces, cuando se nos pasa, tiene que ser de complejo. Entonces, yo les había prometido que les iba a mostrar algo de la chimenea. Esta foto es la que les prometí cuando estábamos viendo la chimenea. Este es el tubo de refractario. Y esta zona exterior que se ve de gris es el concreto, el buste de concreto que envuelve. Y aquí tenemos más de dos metros de separación en la base y con un poco menos de un metro en la punta. A cada doce metros lleva estos anillos de concreto que soportan lateralmente el refractario. Cuando hicimos el análisis, el programa nos dio que todas las cargas laterales que recibía la chimenea por concepto de lienzo, por decirlo, las tomaba el refractario. El tubo del refractario, la torre del refractario, tomaba las cargas, no le dejaba al complejo de trabajar. El concepto se apoyaba en el refractario en lugar de que el refractario se apoyaba en la mujer, porque el módulo del refractario es de cinco a diez veces más que la mujer se presenta. Es una torre muy rígida, es muy flexible, la envoltura, y la envoltura se recargaba. Esto no era posible, el refractario no aguantaba. Eso, lo que hicimos fue investigar. Investigamos algunos libros, en este tiempo todavía no había muchos trabajadores de computadora, eran muy empíricos, y hablaban de que las grietas que aparecían del refractario se subsanaban, reflejándolos, poniéndolos en unas barras que se lo llevaban alrededor, apretándolos y manteniéndolos con las grietas, en cambio que sería más. Nos pusimos de acuerdo con el cliente, el cliente estuvo de acuerdo, le quitamos el módulo al refractario para que el programa no considerara su liquidez, que se quedara en el carro y nada más muerto. Y por el tiempo, a los cinco o seis años, empezaban a aparecer estos galletas, no sé si alcanzan a ver la grieta de tu saldo. Aquí se ve un acercamiento de la parte más baja, que es donde pude tomar la fotografía, es donde ya la grieta se está cerrando. Estas galletas se cerraban entre una losa y otra, se abrían máximo a los seis metros y ellos podían cerrar en la otra losa, y así en cada uno de los tramos. Aquí eran del orden de un centímetro, no causaban ningún problema porque el aire se mete por esa energía, pero el producto interior trabaja a muy alta temperatura, a muy alta velocidad, y de esa velocidad hace que la presión hidrocrática sea mucho menor que la atmosférica. Entonces entraba un poquito de aire, se reunía con el humo que salía y no había ningún problema, desde el punto de vista funcional. Claro que con el tiempo esto sigue el final y sigue, entonces no podíamos dejarlo aquí, y lo que hicimos fue la solución que ya habíamos visto en el día, que era ponerle unos pletos a cada dos metros, y esto era de cuatro pulgadas por un cuarto, a dos pulgadas. Volvemos a la cáscara del concreto. Al saber que tiene que ser de concreto, sabemos que ese concreto no lo podemos apoyar en la estructura de reserva, porque la rigidez de esta cáscara de concreto la conocemos perfectamente bien nosotros con respecto a la institución de la estructura de reserva. Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!